Qué heavy es la canción La Fuerte de Shakira con Bizarrap, el segundo tema que hace con el argentino en el que en esta ocasión en lugar de cargar contra Piqué, le pide a gritos que vuelva con ella. O sea, es que me muero. Llevo escuchando esta canción sin parar desde las 5 de la mañana, estoy totalmente enganchado a este tema. Pero también cada vez que lo escuche, más rabia me da. Porque, o sea, me encanta que Shakira nos exprese sus sentimientos y nos diga en cada momento lo que se le pasa por la cabeza. Pero ojalá esto no se le estuviese pasando por la cabeza, aunque es inevitable, porque lleva muchos años con él. Vamos a analizar la letra. Ella recalca, te mentirías y digo que ver mis fotos contigo no me hacen daño porque me hacen daño. Normal, normal que le hagan daño. Porque le rompió el corazón, Piqué. Le dejó por otra y ella no quería que esa historia de amor se acabase. Otra noche más que paso sin verte, otra noche más que me hago la fuerte. Si no te busco, es que también tengo mi orgullo. No pienses que no te extraño porque te extraño. ¿Puedes ser más clara, Shakira, con estas frases? Esta parte que viene ahora me encanta porque al final es algo que nos ha pasado a todos, con un amigo, con un ex o con quien sea que hayamos tenido muy presente en nuestras vidas. Borre tu número y pa' qué, si ya me lo sé. Y ahora atención a esta frase. No te olvido por más que aparente, vamos, que ya está intentando aparentar todo el rato, que le ha olvidado y que es una fuerte y que está empoderada, pero en el fondo le sigue echando de menos. Normal también. Confiesa que se ha liado con otros, pero que no olvida a Piqué. Dice olvidarte y otro rato, pero a esta loba le da el arrebato. Yo con él paso el rato y luego a tu nombre solita me mato. A ver, ¿esta parte cómo la interpretáis vosotros? Porque yo la interpreto al menos con un poquito de guarrería. Es decir, a ver, me explico. Que ella se acuesta con otro chico, pero luego a solas se divierte pensando en él. Es decir, yo con él paso el rato y luego a tu nombre solita me mato. No, Shakira, por favor, no sigas pensando en Piqué en momentos íntimos tuyos. Me siento como Leona en Jaulá. Cuesta tanto quedarme callá. Me tienes con la cabeza rayá. Dios, Dios, lo que viene ahora. Lo que viene ahora es para matarnos a todos. Es que no quiero ni enseñar esta frase porque me quiero quedar con esa 153 en la que ella rajaba lo más grande. Pero no, al final, pues, Shakira es así y no sabe en su corazón. Tenemos que aceptarlo. Voy a irme haciendo chiquitito mientras vais leyendo la frase, ¿vale? Si tú quieres, yo me asomo. Dime dónde, cuándo y cómo. Me agrando porque no puedo verla más. O sea, no, por favor, no, Shakira, no vuelvas a caer en esa piedra. Manda, Piqué, por ahí. Que tú tienes un mundo entero para descubrir chicos que realmente te merezcan. Decidme lo que pensáis de este nuevo tema con Bizarra. Yo estoy con el corazón dolido, pero no puedo parar de escuchar la canción. Me encanta, me flipa. Seguidme para más al SEO. Yo estoy con el corazón. Yo. Seguidme para poder.